Hey que onda gente bonita, el día de hoy les traigo la parte 21 de, que hubiera pasado si Naruto era amigo de Kurama desde niño, ya que ustedes me la han pedido tanto, así que aquí la tienen, espero les guste y la apoyen para continuarla. Les dejo la primera parte en la descripción, les recuerdo que al final del video estaré enviando saludos y les quiero desear un feliz día del niño, bueno ya sin más comencemos. Continuando con la parte anterior, Jiraiya le dice a Tsunade, por ahora as que llegue el mensaje de la reunión a los otros Kages, yo cuidaré de Naruto, además hay cosas que tenemos que hacer nosotros, a lo que Naruto dice, de que está hablando sabio perverdio, a lo que este responde, un nuevo entrenamiento, pero primero ve por Sasuke, los veré a los dos en el video. El campo de entrenamiento en media hora. Ya más tarde Naruto y Sasuke estarían esperando a Jiraiya y después de un rato este llegaría, a lo que Naruto dice, por qué tardo tanto sabio pervertido, a lo que Jiraiya dice, una disculpa, estaba preparando todo para su nuevo entrenamiento, a lo que Sasuke dice, que es lo que nos enseñará Jiraiya sensei, a lo que este responde. Yo no les enseñaré nada, quien lo hará será un antiguo maestro, su nombre es Fukasaku. Sasuke y Naruto se sorprenden a escuchar eso y Sasuke dice, cuál es el motivo de eso, a lo que Jiraiya dice, porque él les enseñará algo que yo puedo, es más es algo que aún no tengo dominando al 100% a lo que Sasuke dice. Pero si usted no ha podido dominarlo, porque quiere que nosotros lo aprendamos, a lo que Jiraiya dice, porque confío en que ustedes dos podrán, ustedes son mejores ninjas que yo en su tiempo, así que no me preocupa. Aunque puede ser un poco estricto el viejo maestro, a lo que Naruto dice, no importa lo que sea, estoy listo, necesito ser más fuerte, a lo que Jiraiya dice, y tu Sasuke, que tienes que decir. Y este responde, digo lo mismo, estoy listo para lo que sea, no importa el reto, además no puedo dejar que Naruto me supere. Jiraiya al escuchar eso dice, muy bien, entonces ahora si, prepárense, pero antes. En ese momento Jiraiya saca un pergamino muy grande y dice, Sasuke, faltas tu, Naruto ya tiene el contrato de sangre con los sapos, ahora te toca a ti ya que si no, no podrás ir, a lo que Sasuke dice, no sabía eso, pues muy bien, yo también invocaré sapos ya después de que Sasuke pusiera sus huellas y firmara el pergamino. Jiraiya dice, muy bien, prepárese y utiliza un jutsu de invocación para ir al monte Myoboku. Cuando llegara ahí Naruto y Sasuke estaban sorprendidos por el lugar ya que era la primera vez que iban y Naruto dice, que es este lugar sabio perverdio, pero en ese momento escuchan una voz la cual dice, sabio pervertido, ese es un gran apodo, te queda muy bien joven Jiraiya y este es el monte Myoboku y la tierra de los sapos. Naruto al escuchar eso dice, quien dijo eso, mientras que Jiraiya dice, pero si eres tu Fukasaku, que bueno que te encontramos fácilmente, a lo que este responde, estos son los chicos de los que me hablaste, a lo que Jiraiya responde, así, quiero que les enseñes el modo sabio. Fukasaku se sorprende y dice, estas seguro, ni siquiera tu lo has dominado, sabes que podrían morir en el entrenamiento, a lo que Jiraiya dice, lo se, pero confío en ellos, en ese momento Naruto dice, nunca dijo nada de morir sabio pervertido, en serio es tan peligroso ese entrenamiento, a lo que Fukasaku dice. Bueno, también podrían terminar convirtiéndose en sapos, todo depende de ustedes, no me digas que le tienes miedo a morir, a lo que Naruto dice, eso jamás, no le tengo miedo, además eso no pasará, yo algún día seré Hokage, a lo que Fukasaku dice, y tu chico, estás listo para esto. Sasuke sonríe y dice, estoy listo para lo que sea, cuando empezamos. Fukasaku sonríe y dice, muy bien, puedo ver que estos chicos hablan en serio, eso es bueno, entonces yo me encargaré de ellos, sabes que puedes confiar en mi, a lo que Jiraiya dice, gracias Fukasaku sensei, entonces están en sus manos, yo tengo que regresar, hay muchas cosas que hacer, a lo que Naruto dice. Entonces otra vez se irá sabio pervertido, y es seguro que nos quedemos con ese sapo, a lo que Jiraiya dice, ya no llores Naruto, pronto nos veremos de nuevo, y si, yo confío en él, él me cuido durante un tiempo y estoy bien, bueno, Sasuke, Naruto, hagan su mejor esfuerzo, nos vemos. Después de eso Jiraiya se va y Fukasaku dice, entonces esos son sus nombres, Sasuke y Naruto, ahora sé por qué te pareces tanto al joven Minato que en paz descanse, eres su hijo o no. Naruto se sorprende al escuchar eso y dice, si, como lo sabes, conociste a mi padre, a lo que Fukasaku dice, oh claro que lo conocí, él también entrenó aquí un tiempo, incluso logro dominar mejor que Jiraiya el modo sabio, pero aún así no logro perfeccionarlo, a lo que Sasuke dice, ni siquiera el cuarto lo logro. Entonces esto si será un gran reto, mientras que Naruto dice, no importa, aún así nosotros lo lograremos, no podemos fracasar en esto. Ya después de eso, el entrenamiento Sasuke y Naruto para aprender el modo sabio comenzaría. Mientras Jiraiya nuevamente iría con Tsunade y le preguntaría, que pasó con el mensaje, ya hablaste con las otras aldeas, a lo que ella responde, ya hemos enviado el mensaje, en 3 días la reunión se realizará, solo nos queda esperar lo mejor, aunque la verdad me preocupa mucho Naruto, si los Akatsuki llegaran a atraparlo no sé que haría, a lo que Jiraiya dice. Tranquilízate, él es muy fuerte, además además de eso se encuentra entrenando, pronto volverá y más fuerte que antes, a lo que Tsunade le pregunta, donde está Naruto, como es que lo dejaste solo, y Jiraiya responde, tranquila, no está solo. Se encuentra con Sasuke, ambos están entrenando en el monte Myoboku. Tsunade queda impresionada al escuchar eso y dice, crees que sea lo mejor, aún así Naruto me preocupa, además que tal si Sasuke llega a ser controlado nuevamente por el poder de Orochimaru, a lo que Jiraiya dice. Tranquilízate, eso no pasará, confío en los dos, además ya deberías saber que daría mi vida por proteger a Naruto, pero por eso mismo lo estoy haciendo más fuerte y cuando está con Sasuke se vuelve más fuerte. Mientras en la aldea de la arena estaban intentando conseguir una cura para el veneno de Kankuro, pero no lograrían nada, hasta que la anciana Chiyo dice, hay una mujer la cual puede curarlo, pero es muy difícil que llegue a venir ya que se trata de la actual Jokage de Konoha, a lo que Temari dice, es cierto, pero si ella no puede venir, nosotros llevaremos a Kankuro. Chiyo al escuchar eso dice, que estás diciendo, como que pedir ayuda a Konoha, eso jamás, a lo que Temari dice, la aldea de Konoha es nuestra aliada, a pesar de lo que sucedió aceptaron nuestra disculpa, así que no me queda más que confiar, no dejaré que algo le pase a Kankuro, ya se llevaron a Gaara. Después de eso Temari llama a un grupo de ninjas para que la ayuden, y junto a ellos llevan a Kankuro a Konoha. Mientras los Akatsuki seguían extrayendo al Shukaku de Gaara y Deidara dice, esto es muy aburrido, que tal si mientras ustedes siguen haciendo esto Sasori y yo vamos en busca del 2 colas, así ahorraremos más tiempo, a lo que Pain dice, sabes que si se van esto tomará más tiempo, pero aún así es buena idea. Hidan, Kakuso, ustedes vayan por el 2 colas, confío en que lo lograran, a lo que Deidara dice, porque mandaste a ellos, deberíamos ir nosotros nuevamente, pero Pain responde, Deidara tranquilízate, pronto podrás ir nuevamente de cacería, aún quedan muchas bestias. Mientras que Sasori dice, yo por quien quiero ir, es Orochimaru, ese maldito podría causarnos problemas, a lo que Pain dice, eso es cierto, Orochimaru es un de los objetivos, de modo que si lo llegan a encontrar deberán mantarlo, aunque si tienen la oportunidad traiganlo ante mi. Pero aún así él sabe mucho sobre nosotros, tal vez él fue quien le dijo a los ninjas de Konoha sobre nosotros, aún así debemos tener cuidado. Mientras Sakura se encontraba buscando a Naruto y Sasuke, pero se encontraría con Kakashi y le dice, Kakashi sensei, hace mucho que no lo veía, me alegra verlo bien, escuche que Naruto y Sasuke habían vuelto, usted no los ha visto, tenía pensado invitarlos a cenar, ya sabe porque hace mucho que no nos juntamos los 3, a lo que Kakashi dice. Lo siento Sakura, no sé dónde puedan estar, tal vez estén entrenando. Pero en ese momento un sapo con una nota cae en la cabeza de Kakashi, este se pone a leer la nota, la cual decía, ven rápido a la oficina del Hokage, algo malo está sucediendo, mientras que Sakura le preguntan, que pasa Kakashi sensei, está todo bien, a lo que este responde, si, más o menos, tengo que irme, cuídate Sakura. Sakura solo se queda viendo como se iba Kakashi y dice, esto es muy raro, tengo un mal presentimiento, así que Sakura decide ir con la quinta Hokage, pero ella no sabía que Kakashi también iba para allá. Al llegar Kakashi a la oficina, Tsunade y Jiraiya le contarían todo lo que estaba pasando, desde lo que pasó con Gaara y los Akatsuki, hasta que Naruto y Sasuke se encontraban en el monte Myoboku. Mientras Sakura estaba escuchando todo desde la puerta, pero en ese momento Shizune la encuentra y le dice, que estás haciendo Sakura, porque estás espiando, Tsunade logra escuchar eso y dice, ustedes ya sé que está ahí, puedo escucharlas. En ese momento entra Nitsunade dice, que es lo que escucharon a lo que Shizune dice, yo nada mi lady, acabo de llegar, mientras que Sakura dice, yo escuche todo, hay que hacer algo, tenemos que proerger a Naruto, en lugar de ponerlo a entrenar deberíamos estarlo protegiendo en algún lugar, donde no puedan encontrarlo. Mientras Sasuke y Naruto seguían entrenando con Fukasaku para poder utilizar el modo sabio. Bueno eso es todo por este video, si quieres una siguiente parte no olvides dejar tu like y comentar. Te dejo la primera parte en la descripción por si no la has visto para que vayas y la cheques. Bueno ahora quisiera mandar saludos para, Fernando Ugalde, Fanny Escobar Brizuela, Gerza Induran, Daniel Peredo Borgonio, Celina Flores, Milis Quislona, Jerónimo 304, Jesús Enrique Torres, Dios de los Mares. Bueno espero les haya gustado el video, si fue así no olviden apoyarlo y compartirlo para que más gente pueda verlo, si eres nuevo te invito a ver.